Tres, dos, uno, probando, tres, dos, uno, probando, tres, dos, uno Ok De nuevo Tengo música de folk, música demasiado alta a cero de vez Una prueba como siempre, pruebas locas que yo hago Incluso ni siquiera le he cambiado aquí el título Solo un segundo Mientras Creo que tengo música de fondo a cero Ok, nuevamente Primer lance de intentar una prueba en directo entre YouTube y Twitch Entonces En ese momento tengo la música de fondo en cero Voy a bajarle A menos 18 Menos 18 Menos 18 Voy a 1920 x 1080 Con pésima calidad Pero Entonces Voy a intentar Conectar Ya no sé qué debo hacer aquí En la plataforma de Twitch Que se llama El canal El canal también se llama Linux en casa Entonces Entonces se supone que Por Twitch Estaría transmitiendo Estaría transmitiendo con el computador Hewlett Packard Se supone Se supone Se supone que Estaría transmitiendo Y me queda bastante difícil manejar las dos Y me queda bastante difícil manejar las dos Venezuela 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 Nefasque Entonces Pero Acabo de abrir un canal de Twitch Que también se llama Linux en casa No sé cómo ponerle aquí Compartir el canal O no sé O si pueden buscarlo en Twitch Y si alguien ahí en Twitch Si de verdad me dice que esté o no esté en vivo Ahí en la plataforma de Twitch Voy a enviar un mensaje en Twitch Primer mensaje Creo que se escribe así Ni siquiera sé cómo se escribe así Twitch Primer mensaje de Twitch Ah caramba Aquí tengo a Matías del Campo Hola Matías ¿Qué tal? Excelente Una pregunta ¿Cómo se ve en Twitch? ¿Se ve demasiado mal? Creo que tengo la cámara por este lado Y aquí En Twitch estoy Estoy transmitiendo Utilizando el móvil Estoy con exactamente la misma configuración que tengo de YouTube Mil nueve Mil nueve Mil nueve veinte Por mil ochenta Treinta cuadros por segundo En cambio En el compact en YouTube Estoy transmitiendo con Alpine Linux Que fue la última configuración que mostré De hecho Estaba haciendo una configuración bastante extraña Quiero ver Quiero ver No sé si esto sea posible Pero No Un segundo HDMI Ok Creería que ahí en este punto No estoy muy seguro Pero Creería que En En YouTube Estaría transmitiendo la pantalla principal del compact Es decir Que tendría el Neo Fetch Y si me voy a Twitch Y en Twitch estaría transmitiendo la pantalla adicional del compact Es decir que ahí estaría moviendo Y en Twitch se estaría mostrando Pero no estoy muy seguro Se estaría mostrando ahora El Neo Fetch Creo No estoy muy seguro Es un poco difícil de manejar esto Aquí por ejemplo en Twitch podría dar un VTOP Ese es el VTOP De Del compact En cambio Pero no estoy seguro En fin Es una prueba bastante extraña En YouTube estaría transmitiendo La pantalla interna del compact Y por Twitch estaría transmitiendo la pantalla adicional externa La que recojo por HDMI En fin En fin Ok, por aquí estoy revisando Bueno, me queda un complicado Estoy revisando A Y como Y como Como vería Por aquí tengo en el chat Matías dice que se ve Alpine Y Por aquí también tengo a Kogiro Toho Matías del campo Matías del campo Anda muy bien en Twitch Nefasque también se pasó a Twitch Ok, y esperes Reviso el otro Se ve en cada canal una pantalla distinta Se ve en Twitch También está Mario Facio Ok Ok, excelente Por aquí también está Rolando Najera Ok, voy a poner de nuevo Voy a cambiarme A poner Ya no, ya me pierdo Me pierdo con tantas cosas Escena interna Escena interna Y Ok, entonces Ahora se supone que en En Twitch tendría La cámara, es decir La cámara del celular Estaría mirando Como el detrás de cámaras Con la pantalla Que estaría la pantalla Con la información de Del directo Podría aquí mostrar Aquí estaría el directo de YouTube Y aquí estaría el directo de Twitch En cambio En YouTube Todavía se sigue mostrando En YouTube se sigue mostrando La pantalla interna de YouTube Sí Creería Pero me queda Me queda difícil Concentrarme en lo que estoy mostrando Sí, ahí Debería tener dos En YouTube debería tener Por aquí una cámara En YouTube está en pésima calidad Eso sí En cambio en Twitch estaría por este lado Estaría por aquí, sí Y aquí estaría interrumpiendo En Twitch estaría mostrando mi mano Aquí Ah, dos veces creo Ok Estoy en los dos canales Sí, es que quiero probar a ver Qué tan bien se ven Es decir, si mi conexión de internet Soporta todo esto Y si... Este desorden que tengo Es posible manejarlo Pero es bastante complicado Estar pendiente de una cosa Y de otra Yo solía hacer transmisiones En directo, en vivo y en directo Pero yo estaba Detrás de las cámaras O detrás de los equipos Entonces, hace muchos años Hacía transmisiones en directo Incluso a nivel nacional Y cosas así Para noticieros Y para... Tenía que pasar partidos de fútbol Aquí en Colombia Para... Para los noticieros Entrevistas Cosas en directo Pero pues siempre estaba En la parte técnica Es decir, recibiendo la señal Y mandando señales de audio Y de video No directamente con las cámaras Si no... Un poco más allá de... Un paso más adelante De... De transmisión Entonces, ahora me sorprende Que yo estoy A la vez haciendo la transmisión Ya no sé por... A cual cámara Aquí estoy mirando La de YouTube Y en esta de acá Estaría mirando A... La de... No, ya no recuerdo Sí, aquí estoy mirando YouTube Y acá estoy mirando Twitch Se ve... Sí, claro Sí, por supuesto Eh... En Twitch Estoy transmitiendo Con el Hewlett Packard Con el Hewlett Packard Es decir, está A 1920 x 1080 Y 30 cuadros por segundo En cambio, en YouTube Solamente tengo disponible El Compact O pues era la primera prueba Que estaba haciendo Porque aquí en el... Aquí en el Compact Tenía configurado Y esto era... Alpine Linux Entonces, fue la última configuración Que dejé... Fue la última configuración Que dejé en este computador Entonces, por eso estoy haciendo Digamos, la prueba Con Alpine Linux Pero ahí también Debe estar la cámara web Por supuesto A 5 FPS Nada más En cambio, por aquí tengo Twitch A... 30 FPS Ok, aquí dice que... Todo lo que dice es correcto Pero hay más de 20 segundos de diferencia Bueno, ahí sí ya no puedo hacer nada Porque... Eso ya depende de... Tanto de YouTube como de Twitch Es decir, las configuraciones que hagan ellos Creería que... Creería que... Eso lo hacen por seguridad Si... Si detectan algo... Algo que no les guste Pues lo cortan antes de que salga al aire Entonces, ya eso sí es imposible Ok... Ok... Listo señores Esa es una prueba... Una prueba loca que hago... Bueno, voy a dejar en... Solamente puedo dejar la información del chat en... En Twitch por ahora... Pantalla externa... Aquí... Aquí por ejemplo... Estoy mostrando... El chat... Ya me pierdo... En Twitch estoy mostrando el chat de... De Twitch por supuesto... Y también podría mostrar el chat de YouTube que estaría por aquí... Por aquí... Por ejemplo en YouTube... Nefasque... Rolando Najera... Matías... Mario... Erwin Ballesteros... Erwin Ballesteros... Y... Si ahí están... Y en Twitch... Creo que lo vería por aquí... Repito... Es la primera vez que utilizo Twitch... Es el primer directo de Twitch... No sé cómo va... O sea... No he configurado nada... Solamente le puse el logo del canal... El nombre... Y en Twitch veo a Nefasque Matías... ¿Qué se reporta? De haber... Escribo... Hola en Twitch... Y puedo escribir... Y un hola... Aquí en YouTube... Y nuevamente... Vuelvo a cambiar la escena... A esta... Creo que... La escena de... Ah no... Escena de HDMI... Y... La... Y aquí... Esto sería... En Twitch... Sería como un detrás de cámaras... Entonces... Por ejemplo... Esto me serviría para lo siguiente... Si yo intento... Aquí en... En YouTube... Si... Yo esta mañana intentaba hacer un directo... O hice un directo... Tratando de abrir Firefox... Y en Firefox... Desde el Compact... Tratando de hacer la transmisión... Tratando de... Ya no... Ya ni sé lo que digo... Cuando... Cuando abría Firefox... Pero no sé si se va a abrir en el... Abría Firefox en el Compact... Y aquí ponía YouTube... Entonces... Ahora sí... La señal de YouTube... Me imagino que se va a cortar demasiado... Es decir... En YouTube... Estaría... Transmitiendo... Un intento de video... Que voy a correr con... Un video también de YouTube... De Spring... Pero... Debe estar con... La señal... Congelándose... En cambio... En YouTube... En Twitch... Voy a darle más brillo... No... Queda demasiado... Ah... Incluso yo podría enfocar solamente... Quiero ver... Esto lo puedo mover... Esto es una cámara real... ¿Verdad? Ah... Pero... El problema son los 20 o 10 segundos de diferencia... Ok... Estoy quitando la música de fondo de... De YouTube... Twitch no está con... No tiene música todavía... Pero en YouTube estoy intentando... Reproducir la película Spring... Y se supone que en Twitch... Si se estaría viendo lo que estoy reproduciendo... Sin cortes... Ni nada... En cambio... En YouTube debe estar congelado... Completamente... Ahí se está reproduciendo el video... Haciéndole un zoom completo... A YouTube... Creo que es... A Twitch... Creo que es eso... Lo que estoy transmitiendo... Si... 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 Ok... Excelente... Excelente... La prueba... Muchísimas gracias... Pruebas extrañas... Que hago... Bueno... Es... Esto la verdad... Se me ocurrió solamente... Esta mañana... Hacer esta... Estas pruebas... Así extrañas... Lo estuve pensando... Esta mañana... Y hoy todo el día... De cómo hacerlo... Y... Casi que estoy... Más emocionado... Aunque no se note... Estoy descansado... Pero... Pero me parece... Impresionante... Esta... Esta... Esta transmisión extraña... Si... Si... Correcto... YouTube... Es que... Esa era... Digamos... Una prueba... Que yo quería hacer... Tal vez... Estoy pensando... Hacer pruebas... Pruebas de desempeño... Entonces... La idea era hacer... Las pruebas de desempeño... En los dos... En los dos canales... Y en una... Digamos que se vería... La señal... Que me entrega el compact... Que sería... La de aquí... Y en la otra... Vería... El detrás de cámaras... Que sería... Este de aquí... O sea... Este... Estaría... El detrás de cámaras... Que lo transmitiría... Digamos... A mejor calidad... Y en este de acá... Entonces... Estaría... La señal... Real... Del compact... Con cortes... Y cosas así... En fin... Perfecto... Listo... Bueno... No... Tengo que seguir probando... Twitch... Porque llevo... Ah... Tenemos... Aquí... Dice que tenemos... Dos seguidores... Cuatro espectadores... Diecinueve minutos... Con cincuenta segundos... Estoy leyendo aquí en Twitch... La calidad siempre dice... Que está excelente... Y en YouTube... Por supuesto... Tendría que cambiar esto... Para... Incluso... Necesitaría... Otra pantalla... Ja... No... Pero ya... Exagero... No... Yo tenía otra... Pero nunca... No... 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 en fin bueno en en youtube estoy transmitiendo con un micrófono por usb en cambio en twitch estoy transmitiendo con el micrófono de solapa la calidad me imagino que el nivel de de tweets debe ser más bajo me imagino por aquí en youtube pregunta que si es falta del procesador sí claro la señal que se ve en youtube es bastante mala bueno ya voy a cerrar él ya voy a cerrar en youtube en youtube ya hacer firefox sí por supuesto es pésima calidad porque estoy transmitiendo con un compact cq 45 que es del año 2012 2000 o 2013 y tenemos alpine linux y esta transmisión incluso se podría mejorar si intento hacer la transmisión sólo a 1280 x 720 si la agua 1280 sí sí por supuesto firefox es muy pesado es es que son las pruebas digamos extremas que quiero hacer quiero hacer una prueba en que realmente se vea la calidad es decir esta semana probé cuatro distribuciones linux en el computador compact por aquí las anoté probé sobre sorin o es mavos linux voy linux y alpine linux aquí puedo mostrar mi letra y todo en un en un canal muestro la letra en fin entonces las pruebas que hacía era para ver cuál es el desempeño real de los equipos es decir siempre dicen que es más es más rápida una u otra pero lo prueban en una máquina virtual o dicen que es muy buena o algo así entonces esta semana hice la prueba de cuatro distribuciones linux por supuesto que eran con diferentes entornos de escritorio es decir la prueba no es no es muy buena porque en una probaba genome en la otra probaba open box y en la en las últimas dos x fc pero me da como una idea de de cómo hacer las pruebas de desempeño pero esto nuevo que se me ocurre me daría para mostrar en en twitch la señal de buena calidad o el detrás de cámara sin que se corte en cambio en el compact si se va a cortar porque yo aquí por ejemplo podría abrir creo que ya instale el libre office creo aquí sale el libre office writer transmite desde firefox no 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 yo otras para transmitir se utiliza una aplicación que se llama obs estudio obs estudio es una aplicación que incluso es gratuita y casi todo el mundo la utiliza entonces se crean se crean las escenas con obs estudio puedo mostrar el os estudio de estás en ronaldo me rolando me pregunta que si transmito desde firefox ok aquí en youtube se supone que abrí libre office acerca de libre office y para responder a a rolando entonces la transmisión se hace con esta aplicación no sé si se está viendo pero esta aplicación se llama obs estudio entonces hay que configurar obs estudio es como si fuera un estudio de televisión hay que crear escenas hay que ponerle imágenes hay que configurar el audio el vídeo hay que hacer cualquier cantidad de cosas a o a obs estudio y entonces en un en un canal o en un computador configure obs estudio para que transmita y le di las claves de youtube en cambio en el otro computador estoy transmitir estoy transmitir estoy configurando otro obs estudio para para transmitir por twitch o sea en ambos estoy utilizando obs estudio pero uno se configuró con las claves de twitch y el otro con las claves de youtube creo pero pero no sé cómo así si el otro bueno esa es la idea en youtube estoy mostrando la información de obs estudio que es lo que es y youtube en youtube está en pésima calidad porque el computador no da más y de ok ervin aquí estoy revisando el ervin ballestero dice que la lucha está entre void y alpine si si es está interesante esa lucha claro que las otras dos eran mbox linux usaba openbox a mí me gustaría configurar linux debian con con vsp wm para ver cómo se comporta es posible linux debian con vsp wm podría ser otra 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 prueba en fin perfecto listo señores esa fue la prueba del día de hoy muchísimas gracias nefaske y matías creería que son los dos seguidores que tengo en este momento en twitch primer día dos seguidores eso es eso es difícil de lograr creo que dicen que la plataforma de twitch es bastante difícil que todo el mundo habla solo pero pues yo arrastro con este con esta prueba arrastro los arrastro los que los espectadores de youtube entonces muchísimas gracias nefaske ervin rolando ervin ballesteros mario facio creo que son esos los que están aquí y matías listo alguna pregunta que desean que les haga alguna prueba en este en este directo improvisado ya llevamos 30 minutos por lo que estoy en dos lados se me ha hecho largo se me ha hecho largo el directo de nuevo música de fondo en youtube y y y y y y Queremos música de fondo en Twitch Venga a ver Venga a ver la música de fondo en Twitch ¿Dónde la pongo? Aunque tengo la... Ah no, aquí En 5 ¿Cómo pongo música de fondo en Twitch? Todos los temas que tengo son sacados de la biblioteca de autos de YouTube No sé si eso tenga algún problema o algo Incluso voy a poner una diferente Abrir archivo ¿Cómo es que se llamaba? Allí debo tener ya música de fondo en Twitch ¿Qué? En Twitch, perdón ¿Qué pasó mi cielo? Música de fondo La voy a poner a menos 9 Creo que ahí está ya música de fondo diferente El problema es que muchas de estas canciones tienen un nivel todo extraño Solo he organizado el nivel de las 4 que estoy usando últimamente Música de fondo Pero ahí está Música de fondo Música de fondo Ok Sale fiesta No, es complicado manejar todo esto Por aquí Ervin Creo que no hay distro más ligera que Alpine Linux Sí, creo que es de las mejores De las mejores Alpine Linux No sé qué otra Decían que voy Linux Pero al final voy Linux a mí se me hace igual que todas Incluso voy Linux con Mooslib Sí sería más rápida Pero en las pruebas que yo he hecho Al fin voy Linux Me da casi igual Pero Alpine Linux Sí, en la prueba que hice esta semana Súper rápida Se comportó mucho mejor Música de fondo Interesante Ervin Ah, Ervin Ervin está en Nicaragua Me decía En algún país de Centroamérica Me disculpa si me equivoco de país Porque era Nicaragua Me decía Probé con todos Y solo Arts LXDE Y Alpine Linux Me dejó ver YouTube Mmm, interesante Sí, yo la verdad sigo buscando Una distribución súper ligera Para poder hacer todos estos directos Es decir Si yo le pusiera Alpine Linux A mi computador principal Podría Podría seguir probando Ya, claro que ya tiene Toda la RAM O sea, ya no le puedo mejorar más Mi computador principal Tiene la RAM al tope 16 GB Disco de estado sólido Solo me falta ponerle un ventilador Por la parte de atrás Nada más Ya quiero ver Cómo se está viendo Ah, yo estoy transmitiendo Lo que no es en Ah, cambié Creería que en Twitch Cambié la escena Y estaba transmitiendo Solamente la información De la música De De Strawberry Creo Nicaragua Sí Excelente ¿Qué tal? En efecto Alpine es más para servidores Que para desktop Sí Sí Sí, claro Eso es lo que dicen Alpine es mucho mejor O es La primera opción Es configurarlo para servidores Y para Para Docker ¿Para qué? Para Contenedores Pero yo he visto O en He visto que ahora Tienen unos scripts De configuración Y se puede configurar Fácilmente Genome KDE Plasma XFCE Y MATE Entonces Podría Podría funcionar De hecho Bueno Tendría que mirar A ver Qué aplicaciones Que son las aplicaciones Que yo generalmente Utilizo Si consigo configurar Esas aplicaciones En Alpine La podría estar instalando En mi computador principal Podría ser De paquetería Se queda corto Sí Sí Precisamente En cuanto a paquetería Yo tendría que buscar Las aplicaciones Que yo necesito Es decir No necesariamente Las mismas Pero Que cumplan La misma función Es decir Que me funcione CADENLIFE Que me funcione LibreOffice Que me funcione Audacity Que me funcione GIM Hay muchas cosas Que se deben Copiar a mano Sí Me imagino Sí Lo que sucede Es que yo tengo Que buscar Que mi equipo Sea lo más rápido Posible Para poder hacer Estos directos Y para poder hacer Edición de video Edición de audio Poder hacer Intentar máquinas virtuales Y cosas así En Nicaragua Oye Hoy es feriado Sí Casi en En gran parte De Latinoamérica El 8 de diciembre Es feriado Oficialmente Es el inicio De la navidad Creo Ahí está Listo señores Completando 40 minutos Entonces Damos por terminado Esta prueba Muchísimas gracias A todos A los que estuvieron En YouTube A los que Por aquí En YouTube Vamos a terminar Con un NeoFetch Esto no puede Terminar Sin un NeoFetch Entonces En YouTube Voy a poner El NeoFetch De Alpine Linux Aquí está Poco a poco Va apareciendo El NeoFetch De Alpine Linux Y creería Que En Twitch También puedo Poner el NeoFetch Creo Ah Pero se estaría Transmitiendo No estoy seguro Si estoy transmitiendo Eso Vamos a ver Creo que si Si, si, si En ambos Tengo el NeoFetch En ambos Tengo El NeoFetch Final Un Free Menos H Por aquí Solo me falta Escribir En un teclado Y que aparezca En el otro Computador Como lo hacía En la universidad Que escriben A uno Y mandaba Pero que Se lo Cogiera El otro Ok Listo señores Muchísimas gracias Me voy despidiendo Muchas gracias A Erwin Nefasque Rolando Matías Y en Twitch Hay NeoFetch Si Matías Y José Ah José Llegó Llegó hace poco Muchas gracias Listo señores Terminamos Entonces Terminamos Primero Con Con YouTube Creo que Terminamos Primero Le daría Ah Venga Voy a poner Nuevamente Aquí Ya no Es que Tres El cinco Aquí Ok Termino Primero Con YouTube Y luego Terminaría Con Twitch Aquí Detener Transmisión Acabo de Tener Transmisión Aquí En YouTube Y eso Lo estoy Mostrando Lo estoy Mostrando En Twitch Creo Aquí Aquí Demora Todavía Dice Deteniendo Transmisión Bien No 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 Solo Lo que Le digo Es que Todavía Estoy Transmitiendo Por Ya Aquí Terminé La Transmisión De YouTube Debió De haberse Terminado Aquí Me Voy Salir Y Aquí Incluso Podría Pero Este Está No Apaguemos Lo mejor ¿Qué tal? Por aquí Todavía Estoy Transmitiendo Creo que Todavía Estoy Transmitiendo Apagué Ya El Computador Del Compact Así Que YouTube Ya Debió Haber Terminado Aquí En algún Momento Me Dice Que No Hay Datos Y En algún Instante Ya Me Va A Decir Que No Se Puede No Está Transmitiendo Nada Entonces Me Quedo Todavía Aquí Con Twitch Creo 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 que Ahora Ya Estoy Transmitiendo La escena Que Es En Twitch Aquí Por ejemplo Dice Que Ya Se Terminó La El Directo De YouTube Terminó Que Duró 44 Minutos Con 31 Segundos Creo Que Estoy Transmitiendo Eso Y En Twitch En Twitch Aquí Está No 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 Realmente No Soy Hacker Lo Que Sucede Es Que Ahora Si Tengo Que Hablar Solo Por Este Lado Creo Que Es Por Aquí Si Incluso Me Voy A Poner No Sé Si Tenga Todavía Música De Fondo Me Quedé Solamente En Twitch Y Me Enredé Con Aquí En Twitch Se Acabó La Música Y Esto Es Lo Peor Los Cables Toda Mi Vida He Sufrido Con Cables Ok Se Supone Que Aquí Yo Estoy Transmitiendo Solamente En Twitch Así Que Esta Sería La Cámara Creo Que Regrese La Rumba Ponemos La La Música Donde Estaba La Música Ahí Ahí Está La Música Ahí Debo Tener Música De Fondo Entonces No Es Que Yo Sea Hacker Lo Que Sucede Es Que Por Mi Profesión Hacer Una Transmisión Y Manejar Niveles De Audio Y De Video Es Relativamente Sencillo Para Para Mí Yo Trabajé En Yo Trabajo En Telecomunicaciones Entonces Más o Menos Entiendo Niveles De Voltaje Niveles De Audio En DBS Ajustar Lo De Las Tramas Incluso Yo Estudié Algo De Televisión Entonces Sabía O Sé Lo Que Todas Esas Recomendaciones Yo La Sabía Que Incluso Tenía Que Hacer Transmisiones En Directo Y Transmisiones Vía Satélite Y Cosas Así Entonces Por Eso Se Me Hace Un Poco O Se Es Relativamente Sencillo Hacer Hacer Estas Dos Transmisiones Relativo De Allí La Cámara Se Le Olvido No Todo Aunque Llevo Unos Tres O Cuatro Meses Practicando Haciendo Directos Casi Todos Los Días Y Eso Pues Ayuda Bastante Mensaje Su Like And Subscribe No Había Notado El Mensaje Subliminar De Like And Subscribe Este Si Si Se Refiere A Este De Like And Subscribe Si 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 Es Para Que Quede En La Cabeza Si 10 25 Ese Es No Sé Cómo Lo Puedo Cambiar Puedo Cambiar Lo Mejor Aquí Creería Que Ahora Si Estoy De Frente Leyéndolos Ah Pero Aquí Ya Aquí Creo Que Aquí Ya Quité El Mensaje Aquí Ya Estoy Con La Cámara Con La Pantalla Interna Ya Quité El Mensaje Está Solamente La Información Del Chat Si 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 Lo Había Probado De Nuevo Escena Externa Y Aquí Nuevamente Lo Cambié Si Queda Bien Queda Bien Like And Subscribe Ahora Tenemos Que Ponerlo De Color Morado Creo Un Color Lila Listo Ok Señores Aquí Terminamos Entonces Este Fue El Directo Aquí En Twitch Tenemos 48 Minutos Muchísimas Gracias Matías Nefasque Y José Que Se Reportó También Aquí En Este Listo Seguimos Entonces Yo Seguiré Haciendo Pruebas Y Seguiré Revisando Por supuesto Que Tengo Que Aprender Mucho Más O Tengo Que Aprender Realmente Twitch Pero Se Ve Similar No Me Costó Demasiado Configurar Una Otra En Unas Dos Horas Que Me Decidí Y En Una Hora Lo Configuré Listo Muchas Gracias Y Nos Vemos Aquí Donde Lo Así Ok Ahora Si Gracias Hagamos